Estos son los verdaderos aniversarios que sí marcan la diferencia, porque somos calidad, estilo y elegancia en cada evento. El factor miedo. Domingo 23 de julio celebramos el gran aniversario de los chicos Ciudad del Niño. Verdadero aniversario al máximo. Además, celebrando el Día de la Amistad. Sí, 23 de julio. Los factores de la diversión entran en acción. En una verdadera máquina bailable desde la una de la tarde. En la zona de Vallehermoso. Sí, frente al cementerio de Vallehermoso. El factor miedo. Es lo propio y original, que la competencia no para de copiar. Inicadores fanfazones lo que hacen es luchar. Pobres tontos los vamos a doblar. Un aniversario más de los chicos de la Ciudad del Niño. Celebrándolo al máximo con un verdadero encuentro. Choque de choques. Con toda su música y su animación. Sonido perfecto. Los perfectirijillos. ¡Cortame carajo porque aquí no hay hinchas! Versus el sonido más grande de Bolivia. El factor miedo de Elber Villaruel. Y los factores de la diversión. Todo esto frente al cementerio de Vallehermoso. En los ambientes que ya tú lo conoces. Donde tendremos muchos premios, sorpresas, concursos. Peluches para todas las nenas. Celebrando el Día de la Amistad y el gran aniversario de los chicos de la Ciudad del Niño. Invitamos a toda la gente de la Avenida Suiza. Avenida Siglo XX, Guayacán, Vallehermoso, Villa Pagador, Alto Pagador, Villa San Andrés, La Petrolera, Alto Cochabamba y toda la juventud de la zona sur. Desde la una de la tarde. ¡No faltes! ¡Busata! Si no vienes, eres un mal amigo.